Música Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo video Hoy quiero probar un equipo para probar el escudo de Wartag O sea, cuánto escudo tendría si combinamos 3 escudos de tenacidad Casi al nivel máximo porque le falta uno subir aquí Pero ya con eso, yo me imagino que sería demasiado Y una armadura de Atom al nivel 39 Quiero ver toda esta combinación y ver cuánto aguanta O sea, vamos a probar ahorita en PvP Porque tengo que hacer el video rápido y después renderizar La vez pasada me demoré bastante porque no sé Yo creo que cuando grabo ahora el video y el audio al mismo tiempo El Wander Child como que se colapsa un poquito Así que trataré de hacer partes cortas y de ahí ir editando un poco más fácil Y bueno, vamos a ir con la primera batalla que es contra Monsila Está con 4.633 trofeos Y tiene una Sila, un Samael y un Undertaker Vamos a empezar cargando la batalla obviamente Y tenemos que tratar de matar a Sila porque quizás tengo la impresión de que ella tiene 2 runas de fuerza No sé, mínimo O no sé, estará con 3 runas así, una de energía, fuerza Pero no he visto a Sila con runas de energía aquí en defensa Siempre las veo con 2 de fuerza Y una de velocidad grupal A ver, no sé si me equivoco Uy, ¿qué pasa? Ya es la segunda vez que me topo con un monstruo que tiene 3 runas de fuerza a nivel 10 Uy, ya Aquí se me hace obligación Tratar de matarla De una Ya empezamos Vamos a Cargar los escudos aquí Ya van 30 60 Armadura de Atum 113k Y falta uno más 139k de escudo Miren eso, loco Es demasiado Y ellos tienen también igual a la 2, un 50k 68 Uy, ya Tiraremos guerreros a Mael A ver si puedes matar a Sila Porque ya con esa Sunbringer Espectral Insolación Noqueo, ya Tuvimos suerte aquí Porque con la precisión Yo creo que vamos a poder noquear a los 3 A ver si es verdad Uy, que se pega Bien Bien, bien, bien Ya Ya, ya Menos mal que no era Faraday Menos mal Ahora Ahora tenemos Tenemos Petro y Bifo Perfecto Y ya con estos tenemos a Sila Al borde de la muerte Ahí Bien Y casi todos están a punto de morir Y ya Se murieron Tan rápido Uy, tiene la espada de Hakugan Es verdad Uff, que hermoso No me di cuenta Esto de estar aquí Con los monstruos más geniales del juego No sé Quedo como un poco Atónita No me di cuenta Ya Vamos a cerrar esto Voy a hacer un corte Así súper rápido Ya subimos al legendario 2 Y haré la siguiente batalla Uno Y bueno Ya estamos en la segunda batalla Esta vez vamos a ir contra Una Sila Con dos runas de fuerza Y una de velocidad Y un Faraday Con runas tipo semáforo Así para aguantar golpes duros Así que va a estar un poco complicado Aún así Pienso que igual Sería bueno Tirarme el daño doble La precisión Para tratar de matar a Sila Y de ahí Tratar de ir Matando de a poco a Timerion Y todo eso No tiene máscara curativa Vaya Está como con la mala suerte mía Cuando No me salía nunca Esa máscara Y recién Cuando me salió una No me quieren salir más Quiero que me salga otra Ya vamos a cargar los escuditos Hasta que llegue a 139k O sea Onda Es demasiado Y ahora La historia de la muerte Este es cuando cura Ya Guerrero Samael Vamos a ir Con el guerrero Samael Sabiendo que nos van a anticipar El turno Látigo infame Uy Guelpe y huarto Pero los escudos Aquí protegen bastante Al gran Huartag Huartag Le iba a decir Aquí me estoy confundiendo Mucho Y Es un briegel doble Ehm Vamos a tirar aquí Insolación y noqueo Vamos 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 Bien Y con esto matamos a Sila Miren esa espada Lo veo que pega Estándar de vitalidad Me van a activar Las recuperaciones Como que no se No se notó la animación O se empezó a laggear No sé Ehm Ya Todavía tengo 78.000 de escudo Vamos a tratar de aturdirlo Bien 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 Y ahora noquearlo también Con 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 Como se llama nuestro Undertaker El sepulturero Pero no pude No pude noquearlo Uy 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 Lo bueno es que no puede no puede noquear a Wartac Tiro esa cuestión de insolación pero no hizo nada Estándarte de vitalidad Debió tener el otro estándarte Parecía que era medio pobre El pobrecito Daño en bucle Estos lags Justo me tienen que dar ahora Cuando estoy grabando Ya 40 de daño Vamos a seguir pegando No 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 podemos pegar No podemos pegar Porque están con el espejito Así que voy a tener que cargar Hasta que se les vaya Igual le quita harto la insolación Así que Cosa de esperar aquí Carente de energía Me tiraron goteo Ya La muerte no es el fin Tiramos al sol de desgarrador Le quitamos el espejito a Timerion Y después tiramos el especial Porque si no Me lo habría devuelto él Se tira su máscara de energía Va a tirar espacio-tiempo Uy Debí haberlo dejado para ese momento Creo que lo hice mal Ya Mejor cargamos aquí Eh Subbreguer doble Podría Podría noquearlo Pero No vamos a cargar esta vez Y Puertas crípticas Podríamos tratar de A ver Tratar de noquearlo ahora No se pudo Detención temporal Bien 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 Samael Y carga a Timerion Le falta Que hizo este Darte de carga Ojalá lo saque algún día Ya el chico Seguramente subiría más rápido así Ya Ahora sí Tiraremos esto A ver si puedo noquear a Faraday Obviamente a Timerion no puede hacerle nada Más que un poco de daño Un poco de daño débil Bien Y encárganos de él también Porque igual es medio pesado Trampa de sacrificio Uy Lo que pegó esa trampa Nos estimaron las recuperaciones Uy Uy No tenemos nada para Darnos energía No importa Ya con esto Timerion se fue Chaolin Y con espada de Hakugan Que pega esa espada Cargamos con Este Cargamos con Samael El señor Faraday Ya se está a punto de morir Cargamos nuevamente Ah Me salió el especial Bien 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 Nuevamente el especial Que ya me salió dos veces Y ganamos la segunda batalla Bien Bien Me han gustado los escudos Así puedo como Tener más confianza Cuando me tiren ataques Fuertes Así onda No sé Como Esa sila Si hubiese sido Me hubiese atacado Quizás hubiese aguantado Wartag Pero no sé Así No me imagino cuánto pega El especial Con esas tres runas de fuerza ¿Se imaginan así Tira de una El especial Sila? Quizás hubiese pegado Como unos 100k Me habría quitado el escudo de una Ya Else Tiene esa cuestión Ya Hay puro Faraday Como que está volviendo Faraday a la defensa Antes como que era pura higiénica Aquí ya volvió higiénica Leo Anderson Claro Claro Podemos ir contra él Así como para Ya Tratar de ver si El señor Sobrevalorado Buro Hace algo Contra Wartag Cosa que Habría que ver Porque igual Con el daño triple Que tiene Y aunque esté cegado Igual Tiene esa como Onda De que Acierta igual El golpe Ya Con cinco grupales Pero creo que yo soy más rápida Así que no me debería dar drama Creo que sí A ver Sí Samael es más rápido Obviamente Si es un ángel Por lógica Debería ser más rápido Sigue encargando los escudos Y llegamos a los 139k Casi 140k Qué raro Samael Con el gran Wartag Espero subirlo algún día Todos me dicen Cami sube el Este Wartag El de luz No es el oscuro Pero yo quiero el oscuro Pero Se me provocó Escarecido El ¿A qué matamos? Matamos a Timurian ¿Cierto? Ya Fueringa Ya con esto Se va el El monstruo más pesado Y Tengo otro turno más Dejemos Dejemos a Burugor vivo Para ver qué hace Espada de Hakugan Uy pobrecito Ya se va a morir Carne cicatrizada No hizo nada Graveril Ya No vamos a cargar Porque ya están casi muertos Azote descargador No Vamos a volver a cargar Descargamos nuevamente Y golpe subringer Expertor Producto 2 Reacción de daño Pegamos con esto Que ese es el ataque Sin recuperaciones Máscara curativa Tenía eso Vaya Tiramos esto Sí Ya me dieron ganas De tirar el especial De Undertaker Que tengo que subir Porque es lo único Que tengo Con los muertos Uy 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 Se volvió a activar La máscara Pero ya se le acabó Así que ahora Se le puede pegar Free Golpes bestiales No tiene el ataque Que sea triple daño Simplemente No ha tenido Como se llama El computador Como no ha querido Tirar esa cuestión Del daño triple Y ceguera Ya Cargamos Y Es un doble Que fácil Loco Creo que me da Como para atacar Unas dos veces más No sé si Luis Se va a enojar Gastarle una Dieje más No creo Ya Terminamos Estamos en el Ranking 45 Vamos a cargar Voy a tratar De hacer un corte más Para que no se me Laguee Cuando trate de renderizar Y buscar un oponente Un poco más fácil No sé por qué salen Estos oponentes tan fáciles A mí no me sale Y bueno Voy a tratar de hacer Uno o dos ataques Más para Completar un poco el video No se haga tan corto Y andaba viendo Para ver si pudo O sea Vengarme De algunos que han atacado A Luis Y me dio la sorpresa De buscar a esta loca Que tenía tres talos 130 Y ahora veo que son Cuatro talos 130 O sea Por lo que veo aquí Son dos De los normales Eso Los de metal Uno de Que tiene los ataques O sea El mismo que tengo yo Y este El de natura O sea Cuatro Loco Wow Es muy fan de talos Y Acá hay otro fan de talos Pero Tiene uno al 115 Vamos a ver Qué es lo que tiene En defensa Qué tendrá Un achiron Un faraday Un Regular A ver Vamos a seguir buscando acá Seguimos buscando Puro faraday Loco No sé Se ve muy fácil Pobrecito No sé si podría atacarle Y este el TP Ya Este se ve más cabrón A ver Qué tiene Uy Ya Tiene un Un Cómo se llama Este el Warmaster El Ay Cómo se llama Este Ah Se me olvidó El Ya Se me olvidó No voy a decir Hasta que salga Ahí Si es que lo tiene Como nombre De Cómo se llama Ah Barbael Barbael Ahí está Ahí lo Se me vino Vamos a esperar A que cargue Este tipo Igual Hasta cualquiera Es terriblemente Pay to win Esta gente Es de otro mundo Ya Una Chiron Con 6 grupales Eso era Muy obvio Estoy esperando Que cargue Porque Pobrecito El mulador Vamos Yo sé que puedes Ahí sí Ya Un escudo De teracidad Un callado De Atlantis Y un amuleto Super cargado Y esta Chiron Con la más Calculativa Y vaculo de sacrificio Empezamos Ella va a empezar Primero Vamos a ver Qué me va a tirar Sé que Warthag Es inmune A los Efectos De control Así que no hay problema Me cargo Los escudos Aquí Aquí estar Bien Bien preparada Y tratar De ver Si puedo Matar A Ingenica Porque es La más cabrona Obviamente Uy 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 No hizo Nada Bueno Samael Es Samael Cami O sea Cómo le van a chuntar Con esa cuestión De control azaroso Golpe Zumbringer No tiene un ataque Con noqueo Cierto No No hay ataques Con noqueo Bueno Entonces tiramos esto Para tirar Dejarle harta Confusión 40% Creo A ver si La chuntaraga Esa cuestión De Mi rasgo Favorito Ahí está A ver A ver A ver A ver A ver Le quito el rasgo Solamente a Samael Y a este Uy Uy ya Es un Brinker Doble Este era el De noqueo No había No me había fijado Debía haber usado Este ataque Está madre Escudo bloqueado Estrabacla Bastante Aplica Y elimina Todos los efectos De estado positivo No tiene ningún Efecto de estado positivo No creo que se le pueda Quitar esto Ya Será tirar esto De nuevo Aunque debe Tirárselo A Chiron Creo que Le hiciste mal Uy Se van a ir Contra el pobre Samael Aquí Y lo dejaron Todo Todo pobrecito Ahí Le quitaban Están la energía Uy Uy Creo que Se va a morir Va a ser el primero Controla Zaroso Ahí sí Que le va a entrar No le entró Vaya Qué suerte Ya Ahí se le fue el escudo Tengo que cargar Sí o sí Le toca Higiénica Me sorprende Que con el 40% De confusión Le haya chuntado Dos Y eso Que Samael Tiene ese rasgo Tan jodido Actualización Se quitó Todos los efectos Pacto de rasgos Miércale Estoy en medios Problemas Uy 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 Zumbriker Doble Esto es lo que Tengo que hacer Supongo A ver Ya Apuesta Y parece Que estoy haciendo Las cosas mal Porque No debía haberlo hecho Debería haberse matado A Ingenica De una Loco Sí Sé que soy pollita No estoy acostumbrada A usar este tipo De monstruos No me vengan aquí Con sus comentarios De De que Ay Pues tú Igual tienes a Zamael Deberías saber usar Todos estos monstruos Que noob Igual si mueres a Mal Puedo reubrirlo Con un darte Que en total No hay un ¿Cómo se llama? No está Timerion Así que Onda A ver Puertas Crépticas Es una lata Trabajar ¿Por qué no lo revivimos Al tiro mejor? Ya No habrá paz Para los malvados Revivimos Eso sí Con el 50 De vida Parece 50% Ya Uy Tengo que cargar acá Porque estoy con Goto de energía Implosión de rubí Justo me deja Confusión Puta Vaya Esto 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 la tengo difícil Está difícil Uy 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 Y me sale El especial de Barbael No te creo No te creo Me encima está Con el rasgo Indebilitado ¿What? Le quito el rasgo ¿Cómo? Eso no entiendo ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué salieron Los rasgo? Bueno no entiendo Pero bueno Ya Eh Puta A ver Golpe Sonbringe Ya Vamos a matar A esta buena Que me tiene Echata Ya No le hizo nada No te creo Ay No puede ser No puede ser Espesan De pecados Insolación No Si pierdo Me van a matar Aquí Me van a matar No te creo Y encima Vuelvo a estelar Mentira 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 Ay no No te creo Voy a tener que cargar Si o si Ay Ya se me fue El gran escudo Que estaba Intentando presumir Y me salió El video Como tiro por la culata Pero bueno Esto es para aprender Seguramente Luis no se va a enojar Tanto Si al final Cacha Se pusieron Esta cuestión De ceguera Al 100% Ay vaya 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 Hay uno que quería Probar nomás Aquí Eso te pasa Por irte Con los mejores Ya Insolación No puedo hacer Nada Porque estoy No voy a No voy a poder Asentarle Esta cuestión La ceguera Al 100% Vuelve Esa cuestión Ay ¿Por qué no murió Higiénica? Maldita sea Control Lazaroso Bah No te creo Ya perdí Nah Mentira Bueno Ya igual Es mi culpa Fue mi culpa Al haber usado Malos ataques Así que Está bien La perdida Sorry Luis Lo siento Lo siento Lo siento Bueno Pucha Lo bajamos Están Aquí en el Ranking 74 Pero para él No se le va a hacer Problemas subir Así que Bueno A mí me gustó Bastante la combinación Pero usarla Aquí como en ataque Como ya vieron No es algo Que siempre vayan a ganar Si no saben Como se llama No tienen un objetivo Claro En este caso Yo lo hice Lo usé Como para Mostrarles Nomás Cuanto aguantaban Pero al final No aguantaron Mucho Por la cuestión De que te quitan Los rasgos Y todo eso Entonces No No conviene Ir contra monstruos Así que Se dediquen A quitar El rasgo Más Encima estaba Ingenica Y este loco Del barba Entonces Era doble posibilidad De que me jodieran Ay bueno Eso me pasa por ser Kami Kase Y bueno Esto Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El último combate Fue como muy Noob Ya así Reconozco Que me falta Mucho que aprender Quería agrandar esto Que me salió un poco Se me ve muy acercada La pantalla A ver como se agranda esto Ahí 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 sí Ya Voy a mandar saludos Al final del video Obviamente Y eso Pucha Sorry Luis En serio Perdí el último combate De una tonta Y eso Bueno Uno Y bueno Voy a finalizar este video Con un combate En la guerra Que estábamos grabando Con Makoto No pudimos grabar Aquí En mi cuenta Porque se me re Relayaba Tenía el Skype Tenía el OBS Studio Y el Nox Pobrecito De mi PC Estaba como Ya no podaba más Entonces le dije Que no podía Y que Tampoco podía hacerlo Al celular Por lo que Tendría que esperar A tener la tablet Como para Como para Lavar con él Así Para subir a mi canal Así que por mientras Tal vez Si es que se puede Subir más Contenido con él No sé Colaboración Porque Supongo que a él Le gustó No sé Yo me divertí bastante Así que Aunque estuve muy nerviosa Al principio Eso no lo niego Ya Bueno Tuve suerte aquí Me salió un especial Justo Así que ahí Voy a joder A timidrón Y mientras Mando saludos A ver Vamos a buscar acá Porque Por los más recientes Primero porque estoy buscando Por el Onda Por el celular Como siempre Y Veamos Veamos No sé Quien me está pidiendo saludos Dice Señor MR Me dice ¿Qué me recomiendas? De Ingeritor O un Osteoclast Bueno De Ingeritor Obviamente Porque es muchísimo mejor De Osteoclast Creo que es el El monstruito ese Que da Que sale en la ruleta Yo lo tengo Pero no es muy bueno Así que Mejor el otro El Que es tan lindo De Ingeritor Es mucho mejor Así que Sí o sí Y a ver ¿Quién más? ¿Quién más? Xavi Xavi Arcia No me sale el nombre Completo Sorry Dice Saluda Mi Kami Porfa Ahí está Con un beso Y vaya Otro especial ¿Qué onda? A ver Ejercido Todo trinebroso No le puedo dar Potenciador de daño A Talos Obviamente Sería Ir a evasión Aunque no me sirve La evasión en Talos Así que la tira Como para sacar daño Nomás Y ya Vamos por el tercero El tercero No sé si hay No sé si hay Alguien más Que quiera Saludos Julio Jaime Me dice También me está pidiendo Un saludo Que está diciendo Que le encanta Nadiel Sí Bueno Yo lo encuentro genial Nadiel Hay gente que me dice Que no es muy bueno Pero no sé Yo la verdad A mí me ha gustado mucho Y me está sirviendo Un montón Así que lo recomiendo En su vida Así como Nemesis de Natura Es como De los más recomendados O sea Bueno No así Esencial Porque esencial Diríamos que es Chiron Faraday Y Samael Son como los tres primeros Así que deben subir Sí o sí Y vaya Me quitaron la energía No me di cuenta Bueno Seguimos Sé que tengo ahí El estándar de carga Así que no me preocupo ¿Qué más? ¿Quién más quiere saludos? Sigo buscando José Juan Que me dice Llegué tarde Kami Me encantó Las nuevas intros Y la hice así Como para cambiar un poco Porque Hay que cambiar Además que después Seguramente me voy a aburrir De esta intro Y después haga otra Así como para Que quede más bonito Ya ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? José Romero dice Salúdame Kami Vestear la intro Sobre toda la parte Y la que Y a Lara Te quiero mucho Ya Ahí está tu saludo Quiero terminar rápido Esto también Porque Tengo que terminar Tengo que terminar La batalla Y sacar otro equipo Y quedarme con tres ataques Y terminar Terminar Quiero terminar Ya terminé Uy Y el último Y el último ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? A ver No sé si hay alguien más Porque me dice Ya Andrés Ramos Que también me está pidiendo saludos Dice Salúdame ¿Cómo te parece el mismo monstruo Que lo hicieron ahí mismo? Creo que respondí esa pregunta O no Bueno La voy a responder Si es que No lo hice Me gustó mucho Pero no sé Qué ataques le van a poner No sé Si va a salir En algún evento especial Me gustaría que saliera No sé Bueno Alguna isla progresiva Aunque seguramente Va a estar de lo último O que sería mejor En una carrera Si por último Todos lo podrían tener ¿No creen? Sería muchísimo mejor Y ya Me voy a salir de acá Después voy a pensar En otro equipo Jajaja Miren como se ve la vida La cosa Así Y así ¿Querías hacer videos Con Makoto En tu canal? ¿Camin? No No Todavía no Bueno 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 Ya Creo que ya terminamos Traten de ver el video De Makoto Que voy a dejar en la descripción El video que hicimos Con la cooperación Fue muy divertido Yo Igual Trate de no reírme Tanto Porque la última parte Fue muy chistoso Pero Fue divertido Nunca creí que sería Como un rato agradable Pasar con él Aunque hablamos poco Hablamos una hora Nomás Por Skype Y bueno Quizás Más adelante Se haga De nuevo Una cooperación Así Y eso Cuídense chicos No sé qué onda Escuché Otra vez No se ven los monstruos Esto es parecido A mi tablet Mi tablet Se ha reencarnado En el computador Pero ya Perdón por el lag Ya Chau chau No se ven los monstruos No se ven los monstruos No se ven los monstruos